Ana, Pepe, Jorge Luis, oficialmente ustedes tres son los semifinalistas de la isla 2016, La Revancha. ¡Bravo, chicos! ¡Mis felicitaciones, guerreros! Mariana, siento decirte que esta fue tu última batalla en la isla. Mantén siempre la frente muy en alto. Tu desempeño ha sido increíble. Has demostrado que la fuerza física, Mariana, no es lo único que se necesita para triunfar en una competencia como esta. También se necesita, corazón. La isla se enorgullece de haber tenido una guerrera como tú, Mariana. ¡Bravo, Mariana! ¡Bien, Maricita! ¡Bien! ¡Bien, Mariana!